Buen día mi querida Rosemary Tapia, encantada de participar nuevamente en nuestra videoconferencia. Hemos tenido un ciclo muy especial, esta es la tercera videoconferencia que compartimos con usted y los chicos se sienten muy emocionados. En nombre de nuestra querida directora del plantel de nuestra escuela Body School, la señora Rosa Beatriz de Torres, profesora Rosa Beatriz de Torres, le mando un caluroso saludo y está muy emocionada por todo el trabajo que hemos desarrollado durante los tres días. Los chicos y la profesora Mavis y mi persona le enviamos un gran agradecimiento por la forma como nos ha apoyado y compartido durante estos días y también es una forma de reafirmar que vía virtual logramos los objetivos planificados, que se puede trabajar vía virtual las clases y que también de esta manera los chicos van a lograr un gran aprendizaje. Bienvenida mi querida Rosemary. Profesora, buenos días. Buenos días para la directora Torres, para la profesora Mavis, para usted, profesora Kenia y para todos sus estudiantes. ¿Qué novela leyeron ellos? Los chicos leyeron Los Ángeles del Olvido. Los Ángeles del Olvido. Miren, Los Ángeles del Olvido es una novela hermosa, es una novela de conversión. Como un empresario que solo se ocupó de hacer dinero cuando sufre un infarto, hace una reflexión y se da cuenta que él no había hecho nada por los demás. Y entonces recordó su lugar de origen porque era campesino, que había ido a la ciudad y había hecho mucho dinero. Y en la mirada triste de un niño y letrada, no solo se encuentra él, encuentra al prójimo y encuentra a Dios. Él andaba en una eterna búsqueda. Y en esa tristeza de mongutito, él encuentra la parte de su humanidad. Un niño iletrado, un niño que tenía que trabajar desde muy pequeño. Entonces esa es una historia hermosa, conmovedora, que va a tener vigencia siempre. Así es que yo abro el compás para las preguntas. Recuerden, usted está muy bien entrenado, que va uno, va al otro y de una vez apagan el micrófono. Encantada de estar con ustedes. Muy bien, iniciaremos con Yanny. Mi pregunta sería, ¿cómo usted haría o intentaría quitar como el concepto de la frase una golondrina no hace verano? Bueno, en ocasiones una golondrina hace verano. Cuando la golondrina sueña que es una gran ave. Cuando a esa golondrina no le importa poner un granito de arena sobre un proyecto. Entonces, ahí, miren cómo Santiago cambia, claro, en la compañía de su esposa, y se va uniendo su hermana, su cuñado, la suerte de todo un pueblo. Si decimos una golondrina no hace verano, es una excusa para nosotros no hacer nada. No importa que los demás no hagan. Tú pon tu granito de arena y llenaremos el desierto. Entonces hay que tener esa voluntad y esas ganas, esa pasión por ayudar a los demás. Yo recuerdo mucho a mi madre que ella decía que el que no le sirve al prójimo, no sirve para nada. Si tú no eres capaz de conmoverte ante una situación de extrema pobreza de alguien y darle la mano para ayudarlo, entonces, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Egoísta? No. Hay que darnos a los demás. Cuando tú das, se te retribuye siete veces. Bueno o malo. Así que demos lo mejor de nosotros. ¿Usted cree que el conformismo sea una de las razones por la cual un país no progrese? Él, en la palabra de la primera no la canté bien. El conformismo hiciste, ¿sí? Sí. Sí, porque hay gente que se conforma. Hay gente que dice, bueno, yo voy a trabajar, yo pago mis cuentas y ya, para mi familia. Atrévanse a soñar. Sueñen con proyectos y los cumplirán. Y no permitan que nadie, que nadie los desilusione. Porque hay personas que sus sueños se les pudrieron. Y esa gente son especialistas en destruir el sueño ajeno. Entonces, los sueños se convierten en proyectos con determinación, coraje y disciplina. Gracias. ¿En qué se inspiró o pensó para redactar la obra? Bueno, yo estaba en la casa de mi hermano en Chitré. Y llegó un niño como de nueve años a pedir trabajo. Yo soy capaz de poner un niño a trabajar. Y yo le dije, ¿por qué trabajar? Dice, porque si no llevo cinco dólares a la casa, mi padrastro no me deja ir a la escuela y es lo que más me gusta. Un niño tenía que trabajar para poder ir a la escuela. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Dice Jairo. Ese es el Jairo de la novela. Jairo en la novela representa el amor. Recuerden que cuando lo adopta, él llena ese vacío que porque los hijos se fueron a estudiar, tenía la protagonista, la esposa de Santiago. Cuando él se va, él no deja vacío, él deja amor. Entonces Jairo representa el amor. Entonces yo dije, los niños no deben trabajar. Voy a hacer un llamado a la sociedad porque los niños deben estudiar y en sus tiempos libres jugar y leer. ¿Por qué la persona que se fue de la vida de Mangutito, dato que se resalta a principios de la novela, fue la mamá y no el papá? Ya que en la vida real, la mayoría de los casos es que el papá se va de la casa, no la mamá. Bueno, te voy a decir una cosa. En el interior no es así. En el interior hay muchas mujeres, sobre todo en esa época de la novela, que abandonaban el hogar. Su cabeza estaba en las novelas en que en la gran ciudad iban a encontrar un esposo millonario, que iban a encontrar el gran trabajo. y acuérdense que la protagonista era una mujer culta. Ella había estudiado en escuela privada y regresa al campo y se enamora de Manuel. Y ustedes saben lo dura que es una vida de una mujer instruida y culta con un hombre que no quería aprender ni a leer ni a escribir. Un hombre muy rudo, muy rudimentario. Entonces ella viendo las novelas, el protagonista, que encontró a la muchacha del barrio, que se la llevó a la alta sociedad. Y ahí yo hice un estudio. Cada tema tiene su estudio. Pero en esa novela está el perdón. ¿Cómo Manuel cuando va aprendiendo y se va capacitando y va adquiriendo valores es capaz de comprender que él también fue culpable? Él no quiso que María le enseñara. Él no quiso progresar. Entonces, ¿cómo el perdón sana las heridas más profundas? Gracias. ¿Por qué usted piensa que las personas del campo, los que viven muy adentro de lo más profundo de los campos panameños, son olvidados por todos los gobiernos? Son olvidados. Definitivamente son olvidados. Hay que tener políticas agropecuarias para que esa gente viva de su trabajo y viva una vida digna. Miren, yo admiro al hombre del campo. Yo viví muchos años en Chitré. Yo llegué de tres años y viví 46 años en Chitré. Y yo admiro al hombre del campo. El hombre del campo se para a las tres de la mañana. Tiene que ir a recolectar lo que va a comer en su día. Pero no se queja. Y es capaz de salir de su casa cantando. Y yo les pregunto, ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Nada. Aquí la gente, estoy deprimida. La cuarentena me tiene muerta. Allá en el campo la gente trabaja duro para que nosotros en la ciudad tengamos alimento. Gracias. ¿Por qué entre tantas enfermedades escogió leucemia para un minutito? Porque yo me había enfrentado a muchos casos y la leucemia más común entre los niños es la leucemia, el cáncer más común es la leucemia. Y entonces, por eso escogí. Ustedes no ven que hay una sociedad de los niños con leucemia y cáncer. Porque la leucemia es la que más le da a los niños. Gracias. ¿Alguna vez consideró cambiar el final de la obra? No. Yo en la única novela que he considerado cambiar el final y lo hice fue en la noche No dura para siempre. Que esa noche soñé, me dio una pesadilla y dije, este es el final perfecto para la novela. Y lo cambié. Pero en Los Ángeles del Olvido, ese es un final precioso donde el hombre contempla el océano y se da cuenta que había encontrado la felicidad porque encontró a su alma, encontró al prójimo para ayudarlo y encontró a Dios. Ese es el mejor final. Y la fundación que él hace para ayudar a todas las personas, a los ancianos y para ayudar también a la gente del campo. Gracias. ¿Qué cantidad de días o meses le tomó escribir la novela Los Ángeles del Olvido? Nueve meses, pero es que yo escribo todos los días. Yo descanso el domingo. Ahora estoy descansando el sábado en la tarde y el domingo. Entonces hay personas que dicen diez años, veinte años, pero es que un mes escribieron una hora. Tres meses después media hora, así no acabas nunca. Tienes que tener disciplina para poder finalizar una obra literaria. Gracias. ¿La obra está basada en una época en particular? Sí, busquen la publicación. Es que tengo veinticuatro novelas. Busquen la publicación y yo tengo en YouTube. Les voy a pedir que los que tienen YouTube se inscriban a mi canal. me faltan diecisiete para llegar a mil y cuando uno tiene mil tiene mayores opciones de edición en el portal de YouTube. Entonces busquen contexto histórico de Los Ángeles del Olvido. Ahí yo hago un análisis de lo que estaba pasando en el momento que yo estaba haciendo la novela. Así es que por ahí mismo se inscriben en mi canal. Me voy a dar cuenta quiénes de ustedes se inscribieron para ver si con ustedes llego a los mil y si no tienen canal pueden inscribirse correo y contraseña y yo voy a ser la primera de sus suscritos. Gracias. ¿Cuál era su objetivo con la publicación de la obra con respecto al aspecto social? Bueno, mi objetivo era hacer que la sociedad se estremezca, hacer que la sociedad sea solidaria disminuir la brecha entre los que lo tienen todo y entre los que no tienen nada. Y no se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, no. Dar oportunidad de educación porque un niño pobre que se educa sale de la pobreza y saca a su familia de la pobreza. Ese es mi objetivo. Gracias. ¿Cuál es su opinión de los donantes de médula ósea en menor edad? No, no te capté la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que no se oyó bien con el micrófono? ¿Cuál es su opinión de los donantes de médula ósea en menor edad? No capto todavía la pregunta. Yo no sé si alguno de ustedes la capte y me la pueda repetir. Es que, permiso, ella pregunta que si usted está de acuerdo que los menores de edad sean donantes de médula ósea. Sí. Y te voy a decir que sí, no les hace ningún daño. No les hace ningún daño porque no es que le sacan toda la médula ósea. Le sacan muy poco. Y entonces la médula ósea llega al organismo y comienza a reproducirse. Y casi siempre es entre familiares muy cercanos. Y tú sabes la satisfacción que le da a un hermanito que él donó su médula y su hermano mayor se salvó. Entonces, sí estoy de acuerdo totalmente. Gracias. Siendo Erasmo una persona solvente por sí solo, ¿por qué atender a Monguito en el hospital del niño y no en un hospital privado? Te voy a decir la razón. Los mejores hospitales, te lo digo yo, que tengo una salud muy frágil, son Hospital del Seguro Social Santo Tomás que cubre al hospital del niño. son hospitales de cuarto nivel. Cuando un paciente está muy delicado, que dicen paciente de algo alto riesgo, ese es el lugar. Si ustedes ven que algún día yo me complico, yo voy directamente para el Seguro Social. Hay clínicas muy buenas y yo no sé lo, pero en el Seguro Social están todos los médicos de turno. Cada especialidad tiene su médico de turno. Entonces, cuando tú llegas a una clínica voy a llamar médico y si tú estás muy grave, entonces, por esa razón, quiero que sepan que esos son hospitales de cuarto nivel. Hoy aprendieron algo. Claro que hay gente que dice, yo tengo la cultura de ir a clínica privada, se la respeto. Pero lo importante es salvar la vida del paciente. Mi siguiente pregunta es, escribir esta novela ya que fue de un modo irrealista, ¿se le hizo difícil para usted? No, porque yo siempre he estado muy cercana a la labor social. Yo estuve vinculada a la pastoral social de Chitré ayudando a las personas necesitadas. La mayoría buscarles trabajo para que se sientan dignos. Y yo manejé en el gobierno de Andara en Azuero el programa Capacitación para el Trabajo en horas extras porque yo cumplía ocho horas y cuatro horas de trabajo voluntario donde se le enseñaba un oficio a la persona y se le pagaba para que llevara el sustento a sus hogares. Entonces, yo siempre he estado muy cercana a la función social. Gracias. Santa María del Monte pueblo mencionado al principio de la obra ¿es un lugar ficticio o realmente existe? Es un lugar ficticio. Es como cuando yo pongo en el hospital el hospital San Jorge que lo pongo en algunas de mis novelas. Es un hospital ficticio. ¿Usted podría compartir con nosotros cuál es el proceso una vez terminada de escribir su obra? Es buena pregunta, es una pregunta de escritor. Miren, una vez yo terminada la obra la reviso siete veces. A mí un chico me preguntó yo no quiero revisar yo tiene que revisar las siete veces y te digo siete veces por no decir que setenta veces siete. Después tengo una correctora de estilo Aurora Reina de Suárez y tengo un editor literario porque yo tengo toda la estructura que tienen los editoriales y ahora tengo un editor de publicación que es distribuidora Lewis. Así es que ese es un trabajo completo. Pero la novela yo la hago. A veces uno está tan apasionado en la historia que puedes repetir algo en el primer capítulo y en el quinto y el editor literario lo hace así y dice quítalo del quinto porque ya en el primero lo dijiste. Entonces es siempre para que el trabajo a ustedes llegue lo mejor posible. Gracias. ¿Cuál era cuál era el contexto económico y social del año de la publicación de la obra y si tuvo relación o influyó ese contexto con la obra? Muy buena pregunta. Claro que influyó notablemente. Busquen el contexto histórico y yo los voy a poner a investigar. Yo tengo un té pone en Los Ángeles del Olvido Rosmarita no Rosmarita para que lo busquen más rápido coma en YouTube Los Ángeles del Olvido coma contexto histórico. El contexto histórico influye en la creación de la obra notablemente desigualdades sociales, deserción escolar, niños trabajando, todo eso se dio en ese contexto. Buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Por qué los hijos de Erasmo y su esposa Carlos y Erasmo se mencionan muy poco en la obra? Ya que sus tres hijos Alicia era la que más era mencionada. Recuérdate que estaban estudiando en el extranjero y ellos no era la familia el personaje principal. Los personajes principales son Erasmo la esposa con Gutito Jairo la madre de Manuelito el papá y entonces ellos estudiaban en el extranjero. Si tú metes mucha acción de otros personajes distraes al lector y al final no capta la esencia de la obra. Buena pregunta también. Todas muy buenas preguntas. Gracias. Franklin ¿A quién le toca? Oscar ¿Por qué decidió que Jairo tenía que morir cuando yo estaba en un ambiente de felicidad con su nueva familia? Voy a darte esta es muy buena pregunta. Yo hice la investigación y el 50% de los niños con leucemia y cáncer mueren. ¿Y cómo va a sentir si una madre que su hijo murió cuando ve que en la novela todo se salva? Deja de ser una novela realista y entonces en la novela está el cuidado paliativo. Hay enfermedades que no tienen cura pero siempre puedes cuidar y rodear a la persona de amor para que cuando esa persona se va tú no sientas la ausencia de esa persona. entonces recuerden si hay un familiar con una enfermedad terminal no tiene cura pero siempre lo puedes cuidar. Ese es el sentido y Jairo no muere del todo. Acuérdense cuando la madre lo ve eso es un simbolismo que queda en su corazón. Es un angelito que la iba a cuidar. Gracias. ¿Cree usted que la novela puede ser leída por un público de niños? Sí, esa novela la han leído niños hasta de 7 y 8 años. Claro que hay conceptos que los padres le tienen que explicarlo y ellos van a sufrir con la muerte de Jairo pero es que hay que explicarle a los niños desde pequeño el concepto de la muerte. La persona no muere si tú la recuerdas si tú la llevas en tu corazón. Ellos se les van a morir los abuelitos cuando estén mayores muy mayores y ellos tienen que familiarizarse con ese concepto de la muerte. Una de las niñas me dijo que en el cuando se describe el entierro de Jairo ella oía las campanas y que ella lloraba pero cuando vio que se le aparece a la mamá ella sintió ese consuelo que debe sentir una madre cuando recuerda a su hijo. Entonces no todos se salvan en la vida no todo es color de rosa las rosas tienen espina pero no solo tenemos que pensar en el pinchazo de la espina sino en la fragancia de la flor. Mientras redactaba la novela ¿cuál fue el suceso en la historia que más la llevó a comer? Un poquito más alto mi amor Mientras redactaba la novela ¿cuál fue el suceso en la historia que más la llevó a comer? Mira cuando yo estaba redactando la novela para mí la parte culminante es cuando Erasmo dice que él buscaba se buscaba a él y no se encontraba buscaba al prójimo y no lo encontraba buscaba a Dios y lo sentía ausente cuando encuentra a Mongutito se encuentra él encuentra al prójimo y encuentra a Dios Esa conversión de ese hombre que poco le importaba y ahora es tan solidario es lo que necesitamos en estos momentos de pandemia Jóvenes un consejo que les he dado a todos los grupos quédense en casa cuiden a los ancianos ustedes pueden soportar la enfermedad sus abuelitos no y ellos los han querido durante toda la vida ¿Cómo pueden hacer ustedes solidarios? Cuidarse en casa conversar con ese adulto mayor que se siente solito y a lo mejor deprimido contarle la novela hacer que vean el video ustedes llévense este video ustedes saben mucho de tecnología a través si tienen televisor inteligente a través del celular lo configuran para que puedan mandar el video al televisor y pongan a toda la familia a ver la buena participación que ustedes han tenido gracias Steven tienen que apurarse un poquito porque nos queda señor escritora ¿conoce usted algún señor que sea tan generoso con las personas como lo fue el señor Erasmo? sí y les voy a decir en mi propia familia mi hermano Juan Carlos tiene una empresa y cada vez que un empleado cumple 15 años le regala un carro hay un empleado entre ellos que ya lleva tres carros porque entró a trabajar muy joven y ya se ha ganado tres carros y mi hermano Raúl de la misma forma cuando ya el empleado se jubila que él lo tiene que liquidar no solo le da la liquidación le da un regalo porque mi madre nos enseñó nosotros era muy humilde con lo poquito que teníamos compartir porque ella decía que el que da recibe y si no recibes cosas materiales recibes amor y buenos deseos entonces si los hay y traten ustedes de ser uno a mí un chico me dijo ¿qué puedo yo dar si mi papá es el que tiene la plata? dice yo tengo un jardinero que quiere un hijo y que no va bien en la escuela digo tú puedes explicarle tú que vas también en matemáticas al hijo del jardinero y en ese momento tú vas a sentir que estás contribuyendo y estás siendo solidario que pregunten los que no han preguntado porque ya me anunciaron que tenemos creo que seis minutos Carlos ¿conoce usted alguna persona parecida a Mongutito y que ha sido esta persona quien le ayudó a inspirarse en este personaje? mi cuñada me contó en un campo de Tonosí había un niño que no sé no le decían Mongutito creo que le decían Conejito o algo así que tenía once años y no sabía ni leer ni escribir porque desde los tres años la madre lo abandonó entonces esa historia tan conmovedora hizo como resonancia en mi corazón para contar Los Ángeles del Olvido y miren ¿saben por qué le puse Los Ángeles del Olvido? porque una vez yo estaba en la iglesia y se acercaron al carro de una amiga y ¡ay! vienen esos niños a rayarme el carro y yo los vi tan desvalidos que les dije son Los Ángeles del Olvido son esos niños que todos hemos olvidado y hasta que quedó así y entonces yo dije ese es el título para la novela y la portada es la pintura del maestro Sedeño que se llama Niño Sabatino el hijo el doctor Roberto Sedeño y la esposa la viuda del maestro me autorizaron a usarla como portada ¿Usted pensó en cambiar alguna vez el curso de la obra no permitiendo que los padres de Mongutito se reconciliaran o siempre pensó que debían reconciliarse porque yo en lo personal no estaba de acuerdo con esa reconciliación sinceramente porque ella hizo otra vida y el Señor la perdonó bueno pero es que eso es el perdón el perdón está basado en el amor no en la soberbia del machismo porque los hombres cuando traicionan a las mujeres y hacen otra vida y están enfermos quieren que las mujeres los reciban en la casa y los perdonen ¿y por qué no puede ser al revés? Él comprendió que él tenía parte de culpa él no quiso mejorar él quiso quedarse como un campesino cerrero que no voy a aprender no quiero entonces él sabía que que todos tuvieron culpa y es de humano equivocarse y para eso es el perdón y él vio que ella se arrepintió y él vio que gracias a esa reconciliación acuérdense cuando Amanda Amanda fue la que salvó a Mongutito porque Dios escribe recto en renglones torcidos si ella no tiene ese desliz no nace Amanda y Mongutito muere entonces hay que pensarlo desde otro punto de vista desde otra panorámica tú dices si mi novia me es infiel no la perdonen tú le fuiste infiel 14 veces entonces hay que cambiar y hay que abrirse al perdón quiero que sepas que el perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo porque cuando tú tienes resentimiento es como tomarte un veneno y pretender que tu enemigo o la persona que te hizo daño se muera el veneno te lo estás tomando tú y tú no perdonas para la otra persona perdonas para tener paz en tu corazón así que nunca pensé en otro final gracias ¿por qué razón Jairo decidió escoger al papá de Mongutito como su padrino y no al esposo de Perla que fue otro personaje de la obra? porque él admiraba mucho al papá de Mongutito el papá de Mongutito hizo un gran esfuerzo acuérdense hasta cuando él dio el discurso de su graduación de alfabetización cuando él pensó que él podía dar un discurso y el niño vio eso y lo admiró ¿preguntaron todos? ¿Nisi? no no está Nisi esto usted fue a algún lugar especial para tomarlo como referencia al escribir la obra váyanse a los campos de Tonosí ese donde está la montaña allí está el mal furio todos esos lugares ese es el escenario geográfico de la novela en el contexto histórico también yo hablo del escenario geográfico muy buena observación también ¿alguna otra pregunta? usted considera usted considera que todos tenemos el poder y la capacidad para reinventar nuestra vida total y absolutamente no importa las circunstancias la vida nos va a derribar la vida nos va a golpear pero no nos queda otra que levantarnos seguir adelante muchas veces un amigo nos da la mano una amiga nos da la mano para sostenerlo y que caminemos sin miedo pero después seguimos adelante siempre tenemos esa capacidad ¿por qué se menciona en la obra que Panamá tiene uno de los mejores niveles de educación de Latinoamérica cuando en realidad hay muchos problemas educativos y escasez de escuelas en áreas rurales? si los hay pero con todo y eso seguimos siendo uno de los mejores países de Latinoamérica hazte una investigación para que veas y te darás cuenta busca los niveles de alfabetismo con todo y los problemas que nosotros tenemos estamos mejor podemos ser mucho mejores y caminar hacia un país de primer mundo pero acuérdense lo que dijo el poeta se hace camino al andar pasito a pasito vamos para allá miren no éramos muy buenos en tecnología yo desde el principio estaba a la vanguardia de la tecnología porque yo no quería que una situación así me sorprendiera y ahora hemos tenido que aprender la mayoría rápido lo de tecnología decían que los jóvenes saben mucho de tecnología la mayoría de los jóvenes saben chatear y redes sociales y esto les ha costado un poco de trabajo ustedes no yo los pongo de ejemplo y mando el video de ustedes para decirles cómo se puede hacer un buen video y yo felicito a la profesora Kenia los tres videos han estado muy bien en los parámetros que a mí me gustan se los mando a los otros colegios para que aprendan de ustedes así que si estamos bien podemos estar mejor gracias siempre pensó usted en el título Los Ángeles del Olvido o mientras que está escribiendo se le ocurrió otra cuando estaba escribiendo la novela el incidente que conté en la iglesia fuera de la iglesia me llegó el título como mandado de Dios una persona iba a hacer otra pregunta los que no han preguntado con lo que está aconteciendo hoy en día tras la aparición de la pandemia puede que surja más ángeles del olvido o personas olvidadas en nuestros pueblos del interior y en la ciudad capital ¿cuál es su opinión? yo creo que no mira a pesar de todas las críticas que puede tener el gobierno el presidente está empeñado en favorecer a los más pobres esta es una tarea muy ardua primero porque no hay el elemento humano suficiente para mandarlo de casa en casa y todas esas personas están corriendo un riesgo de ser infectados entonces yo creo que se está haciendo una gran labor y yo pienso que esto va a ser una escuela para ser más notable esas personas que olvidadas invisibles porque tenemos que ayudar a los demás y esta es una gran escuela para ser solidario aquí te vas a graduar de solidaridad de amor de comprensión y de tolerancia porque yo sé que para ustedes jóvenes no es fácil estar encerrados pero lean jóvenes lean todos esos libros que a ustedes les gustaron no lean plomo porque después se aburren y se alejan de la lectura miren yo tengo en facebook un grupo círculo de lectura virtual siembra de lectores agréguense ese grupo tiene 6.000 pero activos tiene 3.800 activos el que participa por lo menos dos veces al mes ustedes únanse busquen maneras de entretenerse yo creo que ya se nos está acabando tenemos un minuto si alguien nos ha preguntado Rosela dentro de la novela resalta el matrimonio de Perla y Rafael que hubiera pasado con el desarrollo de la obra si no hubiese resaltado esa parte bueno es que yo mire en todas las novelas yo pongo el componente del amor porque las novelas realistas tienen que tener todos los componentes la muerte el amor los conflictos son... sonido